Hola, soy Paola Volpato y quería pedirles un gran favor. El hijo de un amigo tiene una enfermedad grave, se llama Simón Schiavetti, y tiene que operarse fuera del país. Para eso hay que juntar 200 millones de pesos. Así es que les pido por favor que aporten con lo que puedan en esta cuenta. Muchas gracias. Simón Schiavetti You and me